¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches gente, les habla su colega Ceres Bloderman, el duque de la mancha de Katsuk, trayéndoles un nuevo video. El día de hoy quiero hablar acerca de por qué las perlas no eran empleadas en la batalla por parte de las gemas del planeta madre, y al igual que el video anterior, no es una pregunta tan difícil de responder, pese a que la confirmación oficial pues no se ha dado por parte de Rebecca Sugar, pero en base a teorías y en base a la hegemonía que rige al planeta madre, o que por lo menos regía anteriormente al planeta madre, pues podemos llegar a una plena deducción de la razón por la cual las perlas pues obviamente no eran empleadas en el campo de batalla, así que dicho sin más, pues comencemos con el video. Partiendo de todo, las perlas eran vistas por parte de las gemas del planeta madre como simples esclavas o como medio de entretenimiento, recordemos que la función principal de una perla no solamente era servir y era el obsequio que se le daba a una gema que cumplía una misión de rango bastante alto, o que fuese una misión bastante complicada, sino que además eran un artículo, por así decirlo, de lujo, el cual ellas podían exhibir frente a otras gemas para mostrar su estatus y sobre todo para demostrar la valentía y el coraje que éstas empleaban en el campo de batalla. No obstante, no cualquier gema podía poseer una perla, solamente aquellas gemas que tenían un grado bastante alto, o que llevaban a cabo una misión prácticamente suicida o prácticamente mortal, básicamente que a los ojos de las diamantes cualquier gema que no fueran ellas no podrían llevar a cabo, era meritorio que se le diera de recompensa una perla. Por otra parte, obviamente todas las diamantes pues contaban con una perla como asistentes personales, y sobre todo eran las gemas más allegadas quizás a las diamantes, pese a su entera sumisión y sobre todo posibilidad casi nula de insurrección, ya que las perlas nacen con un carácter sumiso y sobre todo frágil, a menos de que se les enseñe a tener un carácter diferente, pero esto jamás pasaría por el simple hecho de que las gemas al respetar un orden jerárquico, no comprometerían los estatus más altos, haciendo que en las perlas recaiga una actitud de insurrección o sobre todo de rebeldía, por dicha razón las perlas eran estrictamente disciplinadas y sobre todo se les mantenía con un carácter sumiso, además de que su complexión cuando eran elaboradas en la fábrica de perlas, pues obviamente no poseían una complexión tan robusta o tan pronunciada como otras gemas, tal como sería el caso de los cuarzos, ni siquiera poseían poderes, aunque en esencia su habilidad más que nada se podría definir a la hora de esquivar ataques y sobre todo realizar movimientos rápidos y certeros, tal y como hace Perla en Steven Universe. Ahora, la principal razón por la cual estas gemas no eran introducidas a la batalla, pues partía del principio de que no es bueno que un sirviente o un esclavo aprenda tácticas de batalla, ya que esto puede causar una posible insurrección y era algo que las diamantes tenían contemplado. Y siento yo que si alguna perla hubiese causado una insurrección entre las perlas, pues realmente sería una insurrección que podría ser sofocada bastante rápido. Otra característica interesante es que probablemente las diamantes no las empleaban en el combate debido a su forma tan sencilla, por así decirlo, por no tener una forma tan corpulenta, tan robusta, y también por el temor de que pudieran crear una insurrección. Ese sería el punto principal. Ahora, otro punto que también se puede llegar a considerar es el temor que estas descubrieran la fusión, ya que podemos ver que aunque las perlas son diferentes, en cuanto a su diseño físico realmente comparten la característica de similitud de gema. Ahora, recordemos el caso de Mega Perla, que se compone de dos gemas del mismo tipo, pero que como tal crea una apariencia totalmente diferente y crea una gema con una complexión mucho mayor a la de otras gemas. Esto también podría significar un gran peligro, ya que si las perlas crearan una insurrección y todas las perlas, en cuanto a su diseño, constan de una apariencia física diferente, realmente estas podrían crear fusiones extremadamente poderosas, tal y como fue el caso de Mega Perla, y obviamente ellas podrían ser una fuerza de choque que ya podría rivalizar contra algunas de las gemas más poderosas. Digo esto porque las diamantes obviamente no implementarían la fusión ni siquiera en un caso de emergencia, y como tal, un ejército compuesto de perlas fusionadas obviamente podría diezmar gran parte del planeta madre hasta que alguna diamante intervenga y obviamente sofoque la insurrección de estas. Así que esos podrían ser los principales motivos. El primero, por comprometer la estructura jerárquica al crear una posible rebelión. El segundo, por su temor a que las perlas descubran la fusión y como tal las lleven a cabo y formen y tengan en cuenta formas físicas más peligrosas que las formas físicas de las gemas comunes y corrientes. Y el tercero, y un motivo que también omití al inicio del video, es que probablemente si se diera una insurrección de perlas y hubiese alguna gema con más de una perla, pues obviamente estas gemas podrían ser asesinadas bastante rápido, ya que no se lo esperarían y las perlas las podrían atacar a traición. Y es que de hecho, si un ejército de perlas se implementara a mayor escala y estas hicieran una insurrección, podría pasar algo similar a la orden 66 de Star Wars, ya que al ser en mayor cantidad, podrían rodear a las gemas más robustas como jazpes, cuarzo rosas, amatistas o ágatas y podrían eliminarlas. Creo que el único problema que tendrían sería contra las gemas elementales. Pero bueno gente, espero haber aclarado sus dudas de por qué las perlas no son empleadas en el campo de batalla. Si les gustó el video, dejen like, compartan y suscríbanse. Les hablo su colega Cires Bloderman, deseándoles como siempre un gusto.